hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de estamos aquí con un poli victor vamos a comenzar a jugarlo vamos a pasar al primer level construyo una carreta conectando las dos uniones del terreno así que hay que hacer esto, esto y de esto, aquel 1, 2 y 1, 2 y pasamos, 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 pasamos dios, hemos pasado dios ahora sigue otro más fácil tendremos que que hace, ah, oh no, ah había que colocar esto, esto y ahí se han de nuevo, para que no se dañaron hay que ir al puente, el puente esta quebrado, cogelo, curaremos, huevos, o ciruelos ah, madera, vendimos la madera tíos, os hacemos asi y ya hacemos el primer capitulo, despues hacemos el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto el sexto, así y seguimos ahora con este, hay que hacer lo mismo si abre la rueda de herramienta y seleccione suspensión este, es que los cables correnten sus, picas, los cables se va a sus, picas, ya no, 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 no ¡Oh, más resistente! ¡Oh, yeah! ¡Más resistente, tíos! ¡Vamos! ¡Sigamos, tíos! ¡Eh, es hora de construir un puente elevadizo! El rectángulo del centro muestra por dónde irá el barco. Hay que hacer esto. La madera. Hay que hacer todo esto en madera. Lo conozco de acá. Lo volvemos. ¡Pá, pá, pá! ¡Ah, qué idios! Acá. El hidraco. Clic derecho en el puente mixto para crear una división conjunta. Necesario para abrir el puente elevadizo. También puedes hacer doble clic en conjunto para crear un doble clic en conjunto para crear un doble clic. ¡Vamos, moto! ¡Vamos, moto! ¡Vamos, moto! ¡Vamos, moto! ¡Ah! Parece el barco fantasma. ¡A, tí, 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 tí! ¡A, a, 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 a! Bueno, chicos, les quedo por hoy. Mañana hacemos el segundo tutorial. Chao, chicos, les quiero.